Muy buenas a todos señores y señoritas animales, lo que haya por allá que estamos en otro vídeo de Dead Space 2 Y bueno, antes de continuar os quiero mostrar la ubicación de una zona secreta Aunque bueno, a lo mejor no es secreta, pero yo no la vi Y hay un diagrama ahí y otras cosas, y lo vais a ver ahora Bueno, pues ya lo habréis visto La misión, a ver Activa la centrifugadora, ay, me he equivocado, sí Bueno, ya sabéis que estamos en el USG Shimura otra vez Donde transcurre el primer Dead Space Y bueno, fuimos por aquí, cogimos un registro sonoro, ahora hay que ir por aquí Y a partir de aquí ya, ay, 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 ¿de acuerdo? Porque en cualquier momento, nos la van a clavar, como siempre Vale, esta puerta, no se puede abrir Vale, pues no te necesito puerta Como me encanta el ambiente del jodido juego, realmente, o sea, eso lo reconozco A veces es un poco desesperante algunos puntos y un poco complicado, pero Al final eso forma parte de la tensión, aunque me cague en todo lo cagable a veces también Forma parte de la tensión y cuando estoy frío y no estoy caliente, pues hay que ser objetivo Es el momento en el que uno tiene que aprovechar para decir lo que realmente es el juego Bueno, cuando estoy enfadado, a lo mejor dentro de dos minutos estoy diciendo lo contrario Pero no lo diré de forma sincera Bueno, bueno Ay, 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 ay Oh, no, 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 este no Buena, buena, amigo Vale, cuidado Voy a intentar usar el cañón lineal Oh, tía Bueno, bueno, por suerte ha acabado con él Afortunadamente ya hemos llegado a esta zona Bueno, tuve que repetir lo último Porque quise coger eso que se ha mostrado Y bueno, pues puse las mejoras que hicimos en el anterior vídeo otra vez Que teníamos muchísimos nodos Y ahí se nota, eh Se nota, porque este bicharraco es gigantesco y... Y uff No ha durado tanto Podría haber sido esto mucho peor Evidentemente la carga de estabilización La he tenido que consumir Porque es que merecía la pena aquí Mira, ahora me dejan De momento voy a intentar Es que yo Suelo aprovechar, igual que con el primer juego Este tipo de cargas Para vender No para utilizarlas Porque al final Se supone que se restablece sola Con el tiempo la estabilización ¡Oh, no! ¡Corre, corre! ¡Ajo de perra! Otro no Bueno, va Un golpe sí Pero no dos ¡Gilipollas! Voy a curarme Voy a usar Joder, este es más fuerte que el otro Que no se para de mover ¡Cabrón! ¡Venga, come! El cañón lineal contra este cerdo es mucho mejor Vamos, ya te lo digo yo Oye, pero esto Si tiene fin Detrás Detrás no sé si hay alguien Detrás no sé si hay alguien No, eso no Vaya parte, nene ¿Cómo empezamos el vídeo? Si es que estaba claro que el USG Shimura No era Un lugar muy Sano Bueno, ya me he quedado sin munición No tengo nada del cañón lineal Y de la mierda esta Me queda poquito ya Madre mía Espero que el juego descanse Un poquito No, en serio Que descanse porque Esto No es muy normal Va, va, va No me dais nada más, ¿no? Solo dan un objeto siempre Ay, Dios De momento Yo que sé Tengo mucho rifle de impulsos Estoy por utilizarlo un poco Hostia Si me dejan esto Es porque habrá que usarlo Espero que el capullo grandote No aparezca, nene Menos mal Que me ha dado tiempo A poder utilizar La carga de estabilización Ay, señor Ahí puedo utilizar más No Ahí, para adelante, amigo Esto que coño es Nada Que mirar, eh Bien A ver si hay algún objeto Por ahí arriba O yo que sé Está todo oscurísimo Vale, esto no se puede abrir Qué lástima Alguien ha tirado algo No estamos solos Obviamente No estamos solos Hay que piratear eso Pero antes de piratear nada Voy a ver Vale, es para el ascensor A ver si hay algo por aquí Un nodo, tío Qué bien A ver, que se supone Que somos muy fuertes Ahora, joder Pero claro Que esta parte estaba Era una locura No sé cuánto quedará de juego Pero en el último vídeo Os quiero mostrar Pues todos los extras que hay O sea, no Espera Que me concentro Va, coño Encuentra ya lo azul En el último momento Me llaman El genio De la De la suerte Inexistente Tú no te caigas No, no Vale No hay No es seguro Pero voy hacia la centrifugadora Ten cuidado Te llamaré cuando esté en marcha Sí, sí Tú déjala ahora ahí Ya la llamarás ¿Esto qué coño es? Nada, no No Vale Yo esto me lo llevo Por si acaso No quiero ningún tipo de riesgo Muchos créditos tenemos aún Eso sí O sea, los podemos utilizar Para seguir comprando Bien Vale Yo me llevo esto La comienza de ingeniería No ha completado la limpieza Y la descontaminación finales Vale No hay nada No por aquí No Parece que no Mira, ahí puedo guardar Almacén Vale Voy a poner ya El Ese Ese diagrama Que os he mostrado antes Era No me acuerdo Ah, eso Proyectiles buscadores Tenemos muchísimos créditos aún Podríamos comprar nodos La verdad es que sí Vamos a ver esto Esto ¡Hostia! Semiconductor de diamante Este es uno de los bichos Creo que me ha dado 25.000 Nada de bien Todo esto lo vendo Muevo 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 Y claro De cañón lineal No tenemos prácticamente nada Hostia, chaval Voy a comprar Nodos Tengo cinco nodos Buah Qué pasada, tío Eso de haber encontrado El penk Esa figura En cierto punto También nos ha ayudado Pero mucho además Vale Habrá que ir por aquí ¿No? Pues un momento A ver si por aquí hay algo No Habrá que guardar Porque aquí dentro Aquí dentro no Más adelante quizá Pero ahora Voy a guardar La primera El primer guardado del vídeo Hostia, oigo cosas raras Oigo gritos ¿Qué está pasando? Vale Venga Ascensor Me llevo esto No, no Que cojas Coño Cógete Que no es difícil Oh Hay algo ahí Doctora Heidi Lachor Resumen de investigación Análisis de materia orgánica Hemos realizado hallazgos Sorprendentes relacionados Con el material residual Que encontramos Por todo el Isimura En primer lugar Se trata de ADN humano Después Algo mucho más inquietante Cobra vida En presencia De una señal De la efigie La única conclusión Que podemos extraer Es que la tripulación De el Isimura Al completo Se infectó Se reconvirtió Y se transformó En un residuo caldoso De ADN Cuando la efigie De AX7 Fue destruida Me ha desaparecido eso Tío Es increíble Lo de este juego Llegaremos a la zona Aquella de Del minijuego Aquel De las pelotas Vale Aquí nada Nada No lo sé No creo Pero nunca se sabe Oh Creo que esta zona Me suena Bueno Mejoras Pues vamos a aprovechar Mil credititos más Que bien Bueno Vamos a seguir mejorando Hay que insistir Del DRI Yo creo que ya no voy a mejorar Nada Porque El daño ese que hay arriba Y lo del aire A mi es que Me da absolutamente igual Porque Al final No utilizo Ni lo del daño Ni lo del aire Del rifle O sea De la cortadora De plasma Todo lo que está De daño Ya está Quizá capacidad Podría mejorar más Eso no lo descarto En cuanto al cañón lineal Uff De daño Solo me falta uno Y en cuanto al rifle De impulso Si Vamos a Quiero utilizarlo ahora Quiero Un poquito de Más daño Perfecto Solo falta un daño aquí Y en el otro O sea Yo creo que No vamos mal La verdad No vamos mal Ay Señores 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 Por eso Siempre utilizo El rifle de impulsos Y el cañón lineal El problema es que Ahora no tengo mucha munición Del cañón lineal Pero siempre se puede comprar Aún así Bueno De momento Del rifle Si que tengo Así que voy a Intentar Utilizarla Bueno Aquí volveremos A ver enemigos Como en el primer juego Claro O cortadora De plasma Tampoco tengo Tanta Bueno Ahí hay un cerdo Lo he visto Lo he visto Juego Venga va Juego Espabila Claro Cuando es la primera vez Que lo juegas Obviamente Pues no sabes Que puede pasar Ni cuando Se ha metido por aquí El cerdo Hay que mirar también Incluso En estos Huecos Por si hay algún objeto Aunque creo que Nunca he encontrado Un objeto por ahí De verdad Creo que nunca Vale ¿Por dónde es? Vale Es por ahí Pero Unición del cañón lineal O de la cortadora Juego Es que en el primero Al final También les costaba Ya dar Munición de la cortadora Pero coño Del cañón de plasma No tengo Supongo que De momento Me estoy centrando En el rifle De impulsos Pero ya Me estoy quedando Sin Me parece Me quedará Poquito ya Pero bueno Esta es una zona De enemigos Y supongo Que ahora Pues el juego Me irá dejando Cositas Me está dejando Muchos créditos Motiquín también Pero de munición Poco eh No existe Mira ahí hay un nodo Que bonito Por dios Nada El nodo Lo Lo alegra Todo Mira Mira Ahí hay un cabrón Mirad Estás quieto Voy a intentar Ser inteligente Coño Coño Cago en tu madre Hijo de perra Cambia de munición Coño Tu familia Con toda la vida que me ha sacado Este hijo de guerra Bueno, créditos, bien Energía de plasma, bien, coño, bien Coño Hostia, ha costado, eh, ha costado Claro, me estaba Impacitando que el puto rayo de contacto No sé qué coño estaba haciendo, no disparaba Bueno, por aquí no vamos a poder hacer nada Puñetero rayo de mierda Venga, recárgalo todo, amigo El sonido era del Del que explota, creo Ah, no Un poco tenso, tío, con esta parte, macho No paran de salir los cabrones Voy a intentar coger La mierda esta para el capullo Bueno, eh, no le doy A ver, gilipollas Ni que fueras el puto amo, tío Pero dale, tío Es que no sé, el juego dice que no le doy, macho Qué empuñetera mierda es esta De estafa Va, coño, dame algo Munición Juego Juego, espabila Juego Nada, el juego es un cerdo Joder, hay una mezcla de contacto Que no la pide nadie, tío Esto por quitarme la da, eh Tampoco sé qué ponerme Porque al final Mira, la voy a utilizar Ya que el juego está empeñado en ser un capullo Están los cabrones estos otra vez Ah, saca los tentáculos Botiquín Voy a ir a por el cerdo este A ver si tiene algo Bueno, 2100 créditos, eh Coño, coño No está mal Sí señor Bueno, después de toda esta locura Espero que haya un poquito de paz, ¿no? En algún momento Mira, ahí hay otro Uh, aquí dentro Espero que no salga nada ahora Mira, por fin Un poquito de carga de impulso Voy a volver a utilizar este Lo bueno es que Aumentar La capacidad Ya está, ¿no? Joder, vaya partecita, macho Tía, pero esto ¿Qué coño es? No, en serio Es desesperante, tío Cada dos metros Hay un enemigo nuevo Uno detrás Y uno delante Oye, no me puedo agachar ya, ¿no? Bueno, nunca pude, creo En el primero tampoco Joder, vaya parte, macho No acabamos nunca, eh Espero que haya un poco De tranquilidad ahora No sé El juego no se da cuenta De qué se está pasando Bueno, pues Guardamos en otra ranura Espero no haberme dejado Nada hasta aquí Yo creo que no, la verdad He guardado la misma En la misma ranura Porque ya había conseguido Hasta aquí todo Lo que se puede conseguir O sea, en diferentes ranuras El mismo punto de guarda Vale, sí Hombre, obviamente Esta zona la recordamos Pero antes de nada Voy a mirar Aquí se supone Que hay gravedad Por lo tanto Oh, qué bien Vale, no puedo Tomar el ascensor Descartamos esta zona Mira, ahí hay otra cosa Que brilla Vale, me encanta, eh Me encanta, la verdad Pero claro El problema es que Aunque te encante El juego puede seguir Siendo un capullo ¿Esto qué es? Mira, hay una caja Ahí ¿Qué es tu amigo? Bueno, de botiquines Vamos bien servidos Creo Bueno, pues nada Habrá que bajar ¿Qué coño habrá que hacer? Estoy mirando primero A ver si hay algún objeto A mí me da que esto es importante De verdad que sí Debe ser para... Correcto Habrá que buscar más Entonces Como este Pero no voy a ponerlos aún Porque quiero mirar alrededor A ver si hay algo Un momento Al menos la centrifugadora No está Aún activa Carga de cañón Oh, qué bien ¿Veis? Hay que mirar primero Antes de activar nada Porque luego se puede complicar Hay que mirar primero alrededor A ver si hay algo Y punto Vale, esto es el oxígeno Creo que era Ay, pero no puedo ir para allí Así puedo Bueno, yo por si acaso le doy A ver, aquí no hay nada Hay que buscar Ese Mira, ya he visto uno más Un momentito Jodecito Coño Esto que brilla Pero no es nada Es luz Vale, parece que... Coño Si hay un montón de cajas Según desde... ¿Qué lugar? ¿Estás mirando o las ves? Si no, no Y eso también me gusta Porque Coño Hay que explorar bien Y en este juego más Porque Se puede complicar todo Bueno, yo creo que ya no hay nada más La verdad Hemos mirado bien todo Vale Vale, pues... No quedará mucho Bueno, cuidado Que ese no par... Ese parpadea Pero... ¿Por qué? No puedo ya quitarlo Ah, puedo, puedo, puedo Mételo ahí Va, coño Tío, ¿qué? Que te meta No se quiere meter Vale, me acabo de dar cuenta Que a lo mejor los otros Los he puesto de suerte Vale, pues este no Claro, porque estoy viendo Que hay unas como tuberías Y eso supongo que tiene que encajar Entonces, claro Ahora entiendo más el tema Entonces... Vale, quédate aquí Esta va arriba Que no Falta uno, ¿eh? Que es la más importante Es la última No sé dónde coño Estará ¿No es esto? Ven aquí, amigo Venga, va Que ya está Que ya está Que ya está Vale, déjame que me ponga Aquí otra vez Ahora el objetivo es Volver ¿Cómo que volver? Oye Oye, de esa puerta No hay nada, ¿no? No, no, no Oye, pero Falta esto Correcto Ahora Vámonos No huele mal Qué bonito En esta parte Bueno, creo que Vamos a verla Un poquito, ¿no? Recordemos Parte del primero Que hasta puso una miniatura Creo con la centrifugadora Esta Porque es increíble Esta parte era increíble Pero bueno Yo creo que aquí ya No hay nada No creo que Yo qué sé Esto ya no está preparado Para que caigas ahí Y... Bueno, de hecho Es que no se puede Porque el ascensor Ya no te permite bajar Pues voy a volver a guardar Hemos cogido un diagrama Además Voy a guardar Por si acaso En... En otra Llevamos 24 minutos Bueno, un poco más Porque os he mostrado eso Al principio Señor, señor Qué bonito Espero que ahora No aparezcan cerdos Ay, no Yo no me he quedado guardado Hostia, qué recuerdos Creo... Era un flashback Pero eso no significa Que no pueda pasar, ¿eh? Jeje Estoy seguro De que va a pasar Oigo voces de fondo Que creo que es el estros Ahora sí Aquí, cuidado Aquí va a pasar algo Ahora Cien por cien Ese pedazo de cerdo Ese no hemos visto antes Pero no sé Qué coño espera Para mí Ay, Dios No hay muchos Hola Muy nervioso Tío Me gusta Ay, coño Qué susto El cerdo de detrás Buah, tío Aquí sí Mucha munición, ¿eh? Al menos Es la parte buena, tío De todo esto Que al final Después de la tormenta Llega la calma Y con recompensa Sobre todo Me están dando Muchísimos botiquines, ¿eh? Y eso me gusta Que me den botiquines Me gusta La verdad es que sí Nada más Dios que no paro, ¿eh? Hay que pisar Y pisar Y pisar Y chafar Y chafar Isaac No se empieza a preocuparme Escucha Yo nunca Yo nunca Y a Pero hijo Papá no es un asesino Strauss Nunca se veía daño a ti No es real Sí lo es Tú no puedes verlo Porque no has dado los pozos Strauss Suéltase Destornillador Strauss Ya está Juego Pues vaya partecita, ¿eh? Con el Ishimura Todo lleno de De enemigos Lo bueno es que al ver No sé Creo que a nivel de munición Salimos perdiendo Pero Conseguimos créditos Y todo eso Y botiquines Tengo un montón ahora Mirad eso Un mogollón de botiquines Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ocho Porque tengo el mediano Que vale por dos De momento no sé Tampoco puedo ya conseguir salud A través de las mejoras Porque el DR ya está mejorado al tope Así que a partir de ahora Bueno, sí Con los trajes Pero no hemos encontrado un diagrama de trajes No sé si habrá más Hay que volver Pues voy a guardar otra vez Un momento Voy a retocar un poquito el almacén Voy a retocar Carga de cañón Además No Mover De momento todo esto Lo mantenemos Mover 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 Y mover Me dejo tres Carga de cañón De energía Me da igual Es que no tengo La tengo Pero no Yo creo que ya Os he mostrado todas En algún momento siempre Voy a comprar Cinco O sea, ya tengo cinco De momento que se queda así Y voy a guardar En la No sé En la última Porque Vale Vale, siete Doce La siete Doce Voy a guardar Porque tampoco hemos hecho Mucho avance Y yo espero no haberme dejado nada Pero se puede volver aún Por lo visto Entonces nada Aquí va a cambiar algo Aquí va a pasar algo Lo sabía Bueno, ¿qué pasa? Gilipollas No, este es inmortal Este es el cabrón inmortal ¿Cómo se está inventando? Aquí de repente Hay mucha salud Tiene mucha salud ¿Te pinta, monas? ¿No? ¿Cuántos disparos Has necesitado? ¿No? ¿No? Ya está Y este se acabó Voy a empezar a utilizar el rifle No, el rifle no tengo Cañón Voy a usar el cañón Que este Yo creo que Bueno No tenemos Casi nada Estamos jodidos ¿Eh? De munición Podría haber comprado Por supuesto Pero estoy intentando Aguantar También Espero no arrepentirme De aguantar A veces me Joderla, ¿eh? Voy a curarme Me da igual Bueno, prefiero que me ataquen Bueno, yo creo que ya da igual Lo mejor es irse de aquí Bueno, no sube, tío Tontísimo el Isaac Este Sube, coño Deja de chocarte con la esquina Capullo Bueno Vámonos Qué recuerdo Que hay esta parte Qué recuerdo Ay, Isaac Duele Se cabrón Me ha mordido Qué Mierda ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero él ha dejado de hablar Y no me mira ¿Cómo te va por ahí? Por favor, dime que este plan va a funcionar Ya casi estoy Me dirijo al puente Para activar los anclajes gravitatorios Muy bien Entran por un agujero De la cubierta médica Pero no tendrás que ir por ahí Construcción inesperada Más adelante Cerrando Bienvenido a la cubierta médica Mierda No sabe Imprevisible Ay, no tendrás que ir por ahí Y de repente ¡Bum! Incidente Cállate, Eli Cállate Tío, me están dando Botiquines a punta pala Que está muy bien Pero es que ahora necesito munición Es increíble, ¿no? Lo de este juego ¡Oh! Este color Este colorcito bonito No sé cómo interpretarlo Pero me gusta ¡Uy! Hay alguien ahí, es verdad Un bichito capullito Hostia He muerto ya No, aún no Pero Qué milagro Porque aún tenemos munición Del cañón lineal Por lo visto Pero ya no Un rifle de impulsos Bueno, de la cortadora Tengo 31 Afortunadamente Habrá que empezar a comprar munición Ya Yo creo ya El juego Suele ocurrir como en el primero Que al final del juego Ya Estaba poquito Ya había que comprar Tengo muchos créditos Lo que pasa es que Los estaba invirtiendo De los nodos Bueno Bien 25 de carga de impulsos Eso es Joder Munición Quiero munición Pero de rifle De impulsos Munición lineal O cortadora No quiero la otra Porque la otra Es una castaña Bien Más botiquín Uf Me encanta esto Realmente no sé Qué tipo de Dialecto es ese Vale Aquí hay una puerta A la izquierda Hay que ir por aquí Pues no Espérate Oh Me acuerdo de este sitio Había que meter en el centro A un enemigo Para poderlo derrotar Porque esos enemigos Creo que eran imposibles De derrotar Lo único que se podía hacer Era Alejarse Mira que hay un nodo Espero que no aparezcan Porque es que No sé Cómo derrotar a esos cerdos Cúrate Tío Muertísimo tío Menos mal que tenemos munición O sea Menos mal que ahora sí Tenemos los botes Mira nos acaban de dejar otro aquí Claro Es que te aparecen esos capullos Tú los escuchas Pero no sabes dónde Coño No me des esto tío Capullo Después del golpetazo Que me has dado Me das esa mierda Oh Aquí hay un hueco Pero no hay nada Interesante Espero no haberme dejado nada Hasta ahora Porque claro Si me dejo algo Siempre pues lo tengo que repetir Ah mira Había carga de estabilización Vale Hay que piratear No hay nada más Creo que no Espero no haberme dejado nada Porque ya digo Tengo que repetirlo Porque quiero conseguirlo todo Joder Eres tonto Isaac de mierda Joder macho Un año para encontrar La puta zona azul Joder Va Fabila Juego Fabila Fabila Va Va La ganas de pegarte Pero coño Mónete capullo Otra vez botiquín Yo creo que no el juego Tengo que hacerlo Pierdo vida Pero yo que se Es que si no Me explota luego El truco está En quedarse aquí Joder Lo ves todo Pero bueno Ahora ya Ya no tengo munición Del rifle Me parece excesivamente Difícil la parte Del Ishimura Porque no paran De salir En el juego Pocos almacenes Vemos Y poco lugar De mejoras Vemos Claro Ahora con los nodos Que tengo No sé Puedo mejorar Más cosas Pero Pero con los créditos Que tengo Bueno Por lo menos Me están dando munición Por fin Un poquito Tu recarga Y concéntrate Amigo Sin miedo De la cortadora De plasma Tenemos bastante Mira Puedo guardar aquí Guardamos Guarda Guarda Dale coño A ver En el 647 Creo que es el más antiguo Si Perfecto Hay un nodo ahí Oh que bien Energía de plasma Venga va Aís Soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento Lo siento Por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí todo es un caos No puedo creer Lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña Al final Todo se reduce A esta cosa De nada No quería que esto acabara así Quería verte de nuevo Una vez más De nada No Se va a ver como En el momento que Hostia Si No mires A Isaac Uff No me gusta Que hayan puesto El momento Ay no Otra vez botiquines ¿Os dais cuenta De que ahora el juego Le está dando Por darme botiquines? No sé No sé con qué motivo Ni nada Pero No para eh Se aburre Venga va Pues yo creo que aquí Poco más Vale Aquí no hay nada Más créditos Más créditos Buah Qué partecita Espera 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 Esto está bloqueado Esto está bloqueado Y aquí Pues parece que No hay nada No, no, no A ver ¿Vale era? Uff Estoy muy callado Porque Hay que escuchar En este juego Hay que escuchar Antes que hablar Oh Me acuerdo también De esto Sí Uff Qué mala pinta Tiene eso Vale Hay Cajas Por lo menos Me están dejando munición Aquí hay estabilización ¿Veis? Odio esto Tío Soy malísimo Por lo visto O sea Tienes que acabar Con ellos En dos disparos No en 20 Jodido a Isaac La puntería De mierda De tío Un cerdo Que eres un cerdo Bueno Habrá que dejar No Suben Oh O de terra Mierda Esa no Uff No, no, no ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Míralo Joder Me están dando munición Mira Lineal Bien Pero De la energía De mierda No tío Jodido juego Voy a tener que utilizarla A ver Puede ser una chetada Porque la verdad Es que Si quito esto Ah Vale Desactivamos eso Pero a lo mejor Conviene dejarlo No sé Hijo de perra Cuando el juego Cuando el juego te acostumbra A disparar tanto Al final Hasta apuntas mejor Ya, eh Me está exigiendo mucho Esta parte Claro, pero yo no sé A qué van a salir más A lo mejor es que Hay que quitar esa mierda Voy a dejarlo Momentáneamente Porque sé Porque yo que sé Si acaso Es que Si salen esos capullos De ahí Que por lo menos mueran Voy a tener que estar Gastando munición Bueno, voy a intentar Curarme Con botiquines Que tenemos un montón Hay que aprovechar No quiero arriesgarme Indebidamente Un poquito Vale, hay que ir por aquí Bueno, realmente Hay que ir por ahí Aquí puede haber Oh, un nodo Perfecto Hay varios nodos Ya que hemos encontrado En el Inshimura Tenemos muchos ahora Y de créditos también Al final el juego Se está comportando En ese aspecto La verdad es que sí Bueno, pues habrá que Quitar eso Y me parece a mí Que hay que llevarlo Hasta el otro lado No sé por qué Mira, créditos Aquí no hay nada, ¿no? Cuando encontremos Otro punto de guardado Mira tú que bien Aquí dentro Había un semiconductor De rubí Cuando encontremos Otro punto de guardado Lo vamos a dejar Mira ahí Una puerta de nodo La misma que en el primer juego Tío, es increíble esto Vale, antes de mejorar Voy a abrir la puerta Tenemos muchos nodos Espero que merezca la pena A ver, el lugar es grande Pero luego ya A ver lo que hay Botiquín mediano De momento hasta aquí Castaña Castaña, castaña Mucho botiquín Mucho botiquín ¿Qué? Encima me dejan Esa recompensa De mierda Botiquín grande Bueno Dentro de la desgracia Nah, decepcionante esta Sí Esta es la típica Que no merecía la pena Mucho botiquín Pero nada más No ha merecido la pena O sea, te dejan botiquines Que bueno Está bien Pero Claro, un nodo vale 9000 No sé si la venta de todo eso Suma 9000 Pero Bueno, vamos a ver Qué mejoramos Porque ya Hemos perdido un nodo En la chorrada esta Pero bueno Nos quedan 7 Del rifle de impulsos Claro, del cañón lineal Mira, voy a intentar Un, dos, tres, cuatro Hasta ese daño Y ya está Y del rifle voy a intentar Acercarme al otro Que no sé si prefiero Recarga o capacidad Creo que recarga La verdad Porque de capacidad No vamos mal Así que bueno Vamos a dejarlo ahí Solo me centro en esas La verdad Yo creo que Son las mejores De verdad No sé Yo creo que lo son Bueno, a ver si hay un punto He guardado ya Porque quiero dejarlo Demasiado hemos hecho ya Hay que descansar Este vídeo Me está gustando mucho Porque es completo En el Ishimura Y demasiada pelea Demasiada pelea Bueno, el rayo de contacto Lo tengo ahí Voy a ver si lo utilizamos Un poco más El disparo secundario Disparar energía cinética Al suelo ¿Qué coño hacía eso? Energía cinética Al suelo Bueno, lo vamos a intentar A ver si aparece Algún enemigo por aquí Es un buen sitio Creo que vamos a llegar A aquella zona grande No lo recordaba Almacén Bueno, creo que Un diagrama más Hemos conseguido No Inventario Bueno, bueno Vamos a mover todo Sobre todo De momento Todo eso Lo intento mantener Mira esto O Diez mil más Sí, sí, sí Esto lo vendo también Voy a intentar mover Uno De eso Y otro de estos Bien Pues voy a intentar Comprar nodos Joder, si es que Hay que aprovechar Tío, que tenemos Muchos créditos Y no paramos De mejorar Y mejorar Y mejorar Se supone que somos Súper fuertes Aunque el rayo de contacto Este no lo he mejorado En ningún momento Mira, ahí puedo guardar Qué bien, tío Pues habrá que ir por ahí Hay algo allí Efectivamente Hay que ir por aquí Pues no sé, señores Yo lo voy a dejar ya Sí, sí Un buen vídeo Yo creo que sí Estamos en el capítulo 10 Aún creo No estoy seguro Pero bueno Que lo dejo aquí Y que no me enrolle más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima